Pabito, muévete otra vez. Mueve tu colita. Miren esta hermosura de animalito. Pavo. Qué guapo te ves. A ver, muévete otra vez a como te moviste hace ratito. A ver, Pabito. Estás bien chido. Su cola. Hasta se subió a la esta. Mira, Pile. Mira cómo está modelando. Mira, mira, mira. ¿Ya viste, Pile? Se subió a la esta. Al Pabito ingrato. Pero ya no se ha movido otra vez a como se movió hace ratito. Pabito. Entonces, ¿cuándo se mueve? ¿A poco? Hace ratito hizo así. Yo quiero que se sacuda. Y no, ya no se sacude. Ya. Ah, acabaste. Ah, el alpavo. Estás chulo. Estás chulo. Estás chulo. Gracias.